Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear un teléfono marca LG, el modelo es el G6 Tengan en cuenta que la palabra formatear en español significa borrarlo completamente, junto con tu y sus datos Excepto las cuentas de Google, esas se mantienen, ya que son sistemas de protección para el propio teléfono También tengan en cuenta que, obviamente van a ocupar su cuenta Google después de este procedimiento Este método lo pueden aplicar para corregir muchas fallas, muchos errores en su teléfono LG Este procedimiento es compatible prácticamente para el 90% de los teléfonos marca LG Bueno, con el teléfono 100% apagado, vamos a presionar sin soltar, botón de bajar volumen sin soltarlo Enseguida vamos a presionar botón de power o encendido sin soltar Y cuando aparezca el logotipo de LG, soltamos solamente botón de encendido y lo vamos a presionar rápidamente Y sin soltarlo, soltamos botones Aparece este menú con el botón de bajar volumen, bajamos a la palabra yes y presionamos botón de encendido Bajamos a la palabra yes y presionamos botón de encendido Y listo, en unos segundos el teléfono se va a apagar y se va a borrar completamente Quedando como nuevo Y para quitar la cuenta Google es otro método Bueno gente, si les fue de utilidad mi videotutorial, no olviden suscribirse a mi canal Saludos a todos y nos vamos hasta el próximo video ¡Gracias!